¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que su casa está guía de la salud con la que arrancamos los lunes a mediodía. Y arrancamos con una gran sonrisa esta semana porque vamos a iniciar la nueva normalidad también aquí en la guía de la salud. Como ven, hoy presentamos sin mascarilla y vamos a prescindir de los datos COVID. Si quieren, podemos apuntar que tenemos 79 casos activos en el área sanitaria de Vigo, que tenemos a 8 personas ingresadas en planta y una persona todavía en la UCI, pero con todo. Y pese a ese goteo de nuevos contagios se da, no el virus por erradicado, pero sí podemos hablar del fin de la pandemia o eso esperamos. Esperamos no pillarnos los dedos, pero por lo menos entrar en una nueva normalidad. Saben que mañana se reúne el comité clínico y que será el jueves cuando el Consejo de la Junta tomen decisiones. Y esperamos que esas decisiones vayan en esta línea, cara a esa normalidad y con el 100% de los aforos en la mayoría de los sectores y de las áreas aquí, al menos en Galicia. Con estas buenas noticias vamos a empezar hoy el programa y vamos a comenzar con la primera sección. El Hospital Rivera Povisa patrocina esta sección. Y por si acaso vamos a hablar de prevención de riesgos y lo vamos a hacer con el responsable de prevención de riesgos laborales de Povisa, Francisco José Paco Álvarez Aragón. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María. Bueno, que lo de prevenir es importante antes de curar, pero una vez que llegamos a este punto, yo no sé si en Povisa estáis tomando también alguna medida de cara a la desescalada sanitaria también. Pues sí, ya llevamos un mes y algo haciendo todas las acciones necesarias para ir desescalando y volviendo, yo no digo la nueva normalidad, yo digo la normalidad, que era lo que había antes del COVID. Entre ellas, pues hemos ya dejado de utilizar obligatoriamente las FP2 en todo el personal, solo se utiliza en las áreas COVID que todavía quedan y cuando se producen aerosolizaciones en algún tipo de procedimiento. Y hemos empezado también, esta semana se llevará a cabo, pues a quitar ya las mampalas en la atención al público, porque consideramos desde prevención que no tienen razón de ser a estas alturas y tal como está y todo lo que sabemos actualmente sobre el virus. Ahora te pregunto cómo fue ese proceso, porque bueno, hace 19 meses la cosa era mucho más complicada y cómo lo llevasteis a cabo vosotros en Povisa. Pero antes, y siguiendo con esa prevención y siguiendo con ese momento actual, estamos a lunes 18 de octubre y es cuando la Junta inicia la campaña de vacunación entre los sanitarios. Después vendrán las personas mayores y también los grupos de riesgo. Entiendo que ese proceso ha entrado hoy en el hospital. Pues sí, nosotros nos han llegado las vacunas la semana pasada, hemos empezado ya a planificarlo y hoy hemos empezado ya con la vacunación de todo el personal sanitario, que esperemos que sea por lo menos tan buena como el año pasado. Vacuna de la gripe, se espera que dentro de que ha retrocedido el COVID puedan convivir estos dos virus durante el invierno, por eso es importante prevenir en ese sentido. Muchas veces se alertaba de que los sanitarios eran los más reacios a ponerse la vacuna precisamente porque aunque estaban con grupo de riesgo eran personas en su mayoría jóvenes y sanas. ¿Esto ha cambiado? Pues yo creo que ha cambiado, sí, a partir del año pasado, donde realmente dimos un salto de calidad, no sé si por el miedo, no sé si por la situación que había, pero hemos cambiado totalmente las cifras, las hemos volcado. Yo cuando empezamos la vacunación, tanto yo vengo de la sanidad pública, tanto en el Cunqueiro, en el Antiguo Serral, pues eran unas cifras muy parecidas a las de POVISA y el año pasado las hemos cuadriplicado. Esperemos que este año las mantengamos. Bueno, porque también aprendemos de las dificultades, unas dificultades a las que, bueno, se tuvieron que enfrentar todas las empresas, indudablemente, en materia de prevención de riesgos laborales, pero en el hospital multiplicado, iba a decir por cien, multiplicado por mil seguramente, o al menos de forma exponencial. ¿Cómo fue el proceso y cuál era la importancia de vuestro departamento, sobre todo al principio de la crisis sanitaria? Pues mira, la verdad es que lo hemos vivido como una guerra. En varios foros ya se ha dicho esto, ha sido una guerra, una guerra total y como tal hemos actuado. Realmente, pues la prevención siempre ha sido un poquito el patito feo de todas las empresas porque, bueno, es verdad que prevenir es mejor que curar, pero es caro. Y entonces, pues a veces no se le da todo el valor que sería necesario. Sin embargo, bueno, pues a raíz del COVID se ha visto la grandísima importancia que tiene la prevención de riesgos y en nuestro caso el servicio de prevención propio al tener un médico, un enfermero y un, bueno, una enfermera y un técnico de prevención que junto con otros departamentos como medicina preventiva, como logística, como compras, la verdad es que hemos actuado de una forma muy coordinada para poder sobrellevar esta guerra. Entiendo que en esa guerra lo primero fue armar a las trincheras, ¿no? El tema de mascarillas cuando no las había o incluso esas mamparas para protegernos del enemigo. Pues sí, efectivamente. Al principio tuvimos realmente problemas para saber de dónde podíamos o cómo podíamos armarnos. Las primeras medidas, estaba hoy hablando de febrero, marzo del año pasado, fueron intentar conseguir la mayor cantidad de mascarillas posibles. Porque realmente cuando se dio la pandemia por la ONS y empezamos a ver los técnicos que realmente la prevención iba a ir en mucha parte, sobre todo en la UCI, en las plantas COVID, por prevenir los riesgos biológicos aéreos, cuando vimos el stock que teníamos, pues era el stock para un consumo normal. Realmente no iba a llegar. Nos pusimos en contacto con compras y logística y gracias a pertenecer a un grupo tan importante como el grupo Rivera, que pudo haber, que pudo haber, hacerse con grandes, bueno, mercados a los que si fuésemos solo povisa no hubiésemos llegado. Y realmente fue muy importante la labor que tuvimos que hacer y grandísima porque, bueno, pues en mi departamento hemos valorado en torno, pues a ciento cincuenta y tantos productos. Te estoy hablando desde batas a mascarillas, a guantes, etcétera, etcétera, que había que homologar. Claro, porque en principio fue vale todo, pero realmente cuando empiezan a haber las primeras alertas sanitarias en donde, pues no valía todo porque no cumplían, nosotros hemos detectado, pues de, fíjate, de los ciento cincuenta y tantos productos que hemos valorado, treinta y ocho no cumplían, que es una parte muy importante. Si eso llega a llegar a los trabajadores, pues hubiésemos tenido peores cifras que las que hemos tenido. Ojo que fuera de la pandemia, en situación normal como la que nos aventuramos ahora, el departamento de riesgos laborales es un pilar importante también en materia de prevención, por supuesto, en los hospitales. Fuera de pandemia, ¿cuál es vuestra labor? ¿Cuáles son vuestros principales pilares? Pues mira, nuestra labor tenemos, el servicio de prevención se compone de cuatro especialidades, que son ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo, biología, o sea, perdón, bueno, salud laboral. Después tenemos higiene y seguridad. Entonces, ah, sí, en mi quehacer diario estamos totalmente compenetrados con el servicio de mantenimiento y todas las semanas hacemos un checklist de, por ejemplo, los servicios hospitalarios, en donde vemos, pues desde si falla una puerta, si no cumplen los extintores, vemos la caducidad de, si está en orden o no, las puertas antiincendio, todo ese tipo de... Es ese trabajo silencioso, ¿no? Que no vemos, pero que cumple una función muy importante y es que no pasen las cosas. Que no pasen las cosas. Eso es nuestro lema, que no pase. Es mejor hacer todas estas inspecciones para evitar precisamente que tengamos, pues, desde accidentes hasta enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dan cuenta como nosotros a lo largo de estos programas vamos adentrándonos en básicamente todas las áreas de POVISA, incluso en aquellas que no se ven, esos trabajadores silenciosos que hacen ese trabajo que no vemos, pero que vemos que después no ocurren esas cosas que no queremos que ocurran. Te das cuenta que parece que estoy haciendo un trabalenguas. Paco, Francisco, José, Álvarez, Aragón, muchísimas gracias de verdad por venirnos a contar esos entresijos y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, María, a vosotros. Y nosotros seguimos y vamos a darle enhorabuena a otro colaborador habitual de este programa. Vamos a hablar de Carlos Álvarez y vamos a hacer ejercicio con él. Yo estoy segura de que ya están viendo el programa, pues, con tenis cómodos, con zapatillas deportivas y con algo cómodo también, porque saben que habitualmente en este programa lo que tratamos es de que ustedes hagan ejercicio. Pues bien, que sepan que lo van a hacer de nuevo con el nuevo campeón de España de judo. Carlos Álvarez recibía hace unos días, no recibía, conseguía hace unos días, volver a subirse al podio y esa medalla de oro con él se queda. Postura Levels patrocina esta sección. Buenos días, Vigo, buenos días posturales. Espero que vayamos entrenando poco a poco y aprendiendo los diferentes movimientos de esas sesiones de Postura Levels. Hoy tenemos una más, una Kettlebell Level. Manejaremos una pesa rusa y aumentaremos nuestros niveles de fuerza a la vez que mejoraremos nuestro agarre. La Kettlebell es un peso libre con un agarre, el cual manejaremos e implicaremos mucho a nuestro core. La idea es trabajar en 40 segundos con 30 de recuperación. Realizaremos 7 movimientos y seguiremos automatizando y dándole forma a este Postura Levels. ¿Estás listo? ¡Go! Primer movimiento, vamos a trabajar el core circular. Cogemos nuestra Kettlebell con salud corporal y de la misma manera vamos a hacer círculos por delante y por detrás de nuestro tronco. La idea es mantener la postura. ¿Estás listo? ¡Go! Aprieto centro y juego con la Kettlebell. Agarre, cambio de mano. Si lo consigo, cambio el sentido del movimiento circular hacia el lado contrario. Aguanto. Si me resulta más fácil para niveles avanzados, puedo separar más mi Kettlebell, alargar el movimiento y crear más intensidad. Vamos posturales, 5 segundos. Aguanto tiempo. Nos vamos al segundo movimiento. Tenemos 30 segundos de recuperación. Vamos al Squat, un viejo conocido. Vamos a realizar una flexoextensión de rodillas y vamos a mantener esa espalda alineada. Tenemos que tener en cuenta que la Kettlebell tiene que estar delante de nuestro pecho. Sacamos codos y mantenemos la postura. Bajamos, inspiramos y echamos aire al subir. ¡Go! Bajo. Arriba. Y echamos aire. Eso es. Squat. Tenemos un nivel más difícil. Si realizamos una extensión de brazos, la bajada, subimos, pegamos arriba. Más difícil. Seguimos. Vamos a intentar hacer 10 repeticiones en esos 40 segundos para trabajar esa hipertrofia muscular. Siempre adaptando tu peso y tu carga a tu nivel. Tiempo. Descanso 30 y me voy al ejercicio número 3. Elevaciones de brazos. Dos niveles, de rodillas o de pie. Comienzo haciéndolo de pie. En este caso, agarro mi Kettlebell por los extremos y con control voy a realizar subida y bajada. Semiflexión, un poquito, rodillas. Postura. Tres segundos. Dos. Uno. ¡Go! Aguanto ahí hasta la perpendicular. Bajo lento. Dos. Seguimos posturales. Tres. Con control. Cinco. Mitad de tiempo. Seis. Si quiero complicarlo. Bajo y continúo de rodillas. Incentivo más a esa musculatura central, a ese core. Vamos. Una más. Diez. Cuarenta segundos. Ejercicio número 4. Treinta de recuperación. Vamos con el 4. En este caso, lo que voy a hacer es coger la Kettlebell por los laterales, irme al peso muerto. Ese Uchimata en judo también. ¿Vale? Hacia una pierda, equilibrando mi cuerpo en todo momento. Diez segundos. Busco alargar pies y mantener la espalda alineada. ¡Go! Bajo. Mantengo postura. Vuelvo y echo aire. ¿Qué lo consigo? Voy al otro lado. Ejercicio unilateral. Mantengo el equilibrio. Vuelvo. Eso es. Tres. Derecha. Trabajamos ambos lados. Izquierda. Veinticuatro segundos. Vamos Vigo. Vamos posturales. Diez segundos. Mantengo un segundo arriba. Bajo. Una más. ¡Buena! Tiempo. Apoyo mi kettlebell en los descansos. Puedo mantenerla en una altura. ¿Vale? Para no tener que bajarme. Recupero. Inspiro, respiro. Veinte segundos nos quedan. Vamos zancada lateral. Derecha e izquierda. ¿De acuerdo? Igualo mis pies. Tres. Y desde aquí lo que voy a llevar, si hago la zancada por el lado izquierdo, es mi kettlebell hacia el tobillo izquierdo. Extiendo mi otro brazo y mantengo la salud corporal. ¡Go! Eso es. Vuelvo. Cambio de mano. Vamos al otro lado, chicos. Buena. Que luego intento hacer más fácil, porque el tronco se inclina demasiado, sigo manteniendo en el pecho mi kettlebell. No la separo del cuerpo. Nivel más básico. 15 segundos. Vamos. Estéticos. Elegantes. Vigo. ¿Cómo somos? Posturales. Un segundo. Última. Tiempo. Apoyo. Descanso. Rest. Siguiente movimiento. Nos ponemos en el penúltimo, en el movimiento 6. Ya conocemos el puente glúteo. Vamos a realizar extensiones de tríceps llevando mis codos al lateral de mi tronco e involucrando a esa cara posterior, al músculo que se encuentra en la cara posterior de mi brazo, que es el tríceps. Cinco segundos. Puente glúteo. Agarro por los extremos, altura del pecho. Elevo. Promento. Guau. Nuestro이고. Bajo, inspiro. Continúo. Codos pegados. Bajo. Mantengo el trabajo. bajada, esa excéntrica, lenta, respiro, diez segundos, vamos, tres más, dos, última, dos segundos, penúltimo, complete, vamos a por el séptimo y último de la serie posturales, ejercicio número siete, vamos a terminar con un cool de bíceps, opciones de pie para niveles básicos, de rodillas, niveles medios, incluso sentados, niveles avanzados, vamos a realizar los tres niveles, como nos gusta entrenar en postura leves, para todos los niveles de condición física, ajustamos vuestros pesos y realizamos el entrenamiento, personalizado, empezamos, básico, extremos del agarre, go, básico, codos pegados, postura, me voy a un nivel medio, ¿quién se va al medio conmigo? 24 segundos, puedo avanzado, posición de sentado, abro piernas al centro, involucro más a mi core, aguanto, 3 segundos, bonito, 2, 1, tiempo bajo lento, recupero y serie completada, posturales, hemos realizado 7 movimientos, como siempre digo, para gente que se inicia, deberíamos ajustar su peso, para eso, contacta con posturallevels, arroba posturallevels, gmail posturallevels también, y te diré de qué manera tienes que entrenar, niveles medios y avanzados, 2, 3, 4, incluso 5 vueltas en esta ketelbe level, manejando este implemento tan bonito y tan eficaz, espero que os haya gustado, seguimos con las sesiones, seguimos dando salud a través del movimiento, nos vemos en la siguiente, and go! Clínica Dental, Cedobaz, patrocina esta sección. Cristiano Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal estáis? Estamos bien y dispuestos a hablar de la salud bucodental, pero antes déjame aclarar una cosa que, bueno, Carlos Álvarez es nuestro campeón, el de este programa sin duda, pero es el subcampeón de España, medalla de plata y pase al mundial, que es importantísimo. Fede Ratas, que también es importante, aunque reitero que es el campeón de este programa seguro. Y ahora sí, sobre la boca vamos a hablar de la relación, que entiendo que hay alguna, entre la boca y las enfermedades cardiovasculares. Pues sí, la verdad que hay que tener mucha consideración de toda la parte de salud oral con respecto a las enfermedades del corazón. Porque, bueno, ya he traído este tema porque sí que tengo varios pacientes que a corto plazo tuvieron siempre, o tuvieron un percance, una gira de pecho, un infarto incluso, incluso ictus, por, bueno, pues, por tema, por esos problemas y por eso he traído este tema porque sí que hay mucha relación. Porque, claro, en la cavidad oral hay muchas bacterias y, sobre todo, cuando el paciente tiene una enfermedad periodontal, una gingivitis, una periodontitis no controlada, pues puede haber un proceso de traspaso al torrente sanguíneo de esas bacterias, principalmente periodontopatógenas como, por ejemplo, el perutela o por filomona gingivales. Son las bacterias más propensas a pegarse, sobre todo, a estructuras cardíacas, sobre todo a las válvulas y puede producir un problema severo como un infarto o un endocarditis bacteriana. De manera que hoy que estamos hablando mucho de prevención en este programa, prevenir la salud de nuestra boca es prevenir también males mayores como puede ser una enfermedad cardiovascular. La verdad que sí, que la cavidad oral está en contacto con todo el organismo, con todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las enfermedades que podamos tener en la boca no solamente afectan al corazón, sino a todo el organismo. Es decir, y ya hay unos estudios que dicen que hay una comunicación entre boca e intestino, cerebro, es decir, entonces por eso la boca es un inicio de cualquier relación sistema y cualquier enfermedad que hace la boca puede efectuar un problema de nuestra salud en otro órgano de nuestro organismo. Por eso la prevención es importante. ¿Cómo decías? Que por eso la prevención es importante. La prevención siempre lo es y eso es lo que intentamos hacer además en este programa y sobre todo durante esta sección. Y antes voy a prevenir que curar. Entiendo que el próximo lunes tenemos sección porque como saben ustedes, Cristian Docampo también se ha unido a esta nueva normalidad y últimamente lo tenemos también de congresos, conferencias, etcétera. Pero tenemos una cita el próximo lunes, ¿verdad? El lunes nos vemos. Vale, María. Perfecto, Cristian. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos. El lunes nos vemos también ustedes y yo, como siempre, en la Guía de la Salud.